¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Cultural. Soy Jennifer Salazar. Esta vez vamos a hablar, como todos los días, de las actividades de la Feria Internacional del Libro. Y vamos a ver cómo se está celebrando las fiestas patrias desde ya en distintos puntos del país. Pero antes vamos a contarles que la Comisión de Cultura del Congreso de la República entregó un reconocimiento a la Biblioteca Municipal de Barranco por el fomento a la lectura. Este espacio está próximo a cumplir 100 años realizando actividades culturales. Además, conserva libros de la Biblioteca Alfredo Braise Chelique, Blanca Varela y manuscritos de Manuel Bengolea. Hugo Laurente, asesor de la Comisión de Cultura, fue el encargado de otorgar al alcalde del distrito esta distinción. La Biblioteca Municipal de Barranco como un lugar importante, como un centro cultural, como un foco de fomento a la lectura. ¿Para qué? Para que también otros distritos despierten y generen atención para generar ellos también sus propios espacios de lectura. Definitivamente, una ciudad, una población que no lee, es una población que está destinada a seguir cometiendo muchos errores. El clima 2019 presenta la fiesta de la cultura cultural y esta será una plataforma para las diversas expresiones artísticas de nuestro país, esto con motivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos no solo se convierten en una vitrina deportiva, sino también en una oportunidad para mostrar al mundo lo mejor de la cultura peruana y brindar una alternativa de entretenimiento con Culturaimi en el Parque de la Exposición. Desde el 27 de julio hasta finales de agosto hay actividades desde las 11 de la mañana, vengan porque es completamente libre el ingreso y como me siento yo feliz de ser parte de esta iniciativa, me siento feliz de ofrecer un espectáculo por Fiestas Patrias. El 28 de julio vamos a estar aquí en el Parque de la Exposición a las 10 y 30 de la noche con Tutaiquilla, un super show. Esta actividad es una fiesta de la cultura que ofrece gastronomía, artesanía, teatro, danza y música. Van a haber exposiciones sobre nuestro Perú, va a haber conjuntos musicales de todas las variedades, géneros modernos, cumbias, guaylas, tijeras. En la presentación de Culturaimi estuvieron artistas de diversos géneros musicales apoyando la puesta en valor de nuestra cultura. La participación el día 28 de julio aquí estaremos ofreciendo el sentimiento ayacuchano, el sentimiento andino. Ha sido un acierto hacerlo aquí en el Parque de la Exposición, es un espacio primero por la ubicación, es super céntrico, después para los espectáculos tiene las instalaciones perfectas, camerinos, área de prensa. Del 27 de julio al 31 de agosto, Culturaimi lo espera en el Parque de la Exposición, el ingreso es libre. Bueno, en el Parque de la Exposición como sede central y también en distintos distritos de la capital. Todo va quedando listo para lo que va a ser la gran inauguración el próximo 26 de julio, que va a contar con la participación de Juan Diego Flores. Y a propósito del tenor peruano, él se sumó a la campaña turística Mensaje en la Maleta de Promperú. Una valija con diseño de la Amazonía peruana viajará por el mundo de la mano de nuestro consagrado tenor, que será una de las estrellas en esta esperada ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos. La campaña Mensaje en la Maleta muestra nuestras bondades turísticas a nivel internacional. Me mandan fotos a veces a mis amigos que están en diferentes países del mundo, cuando van a una cafetería, café peruano, y me mandan esto, o el brisco sour. Ahora es muy normal encontrar un restaurante peruano, cualquier hotel del mundo. Bueno, es una satisfacción ver siempre muchos peruanos en mis conciertos, incluso llevan banderas, y se ven estas banderas descolgadas de los palcos en muchos sitios del mundo. Bueno, es un gran orgullo, es una gran alegría y emoción por el evento deportivo más importante que ha tenido el Perú. Estoy muy contento de poder inaugurar estos juegos con algo muy peruano, que es sorpresa, no lo puedo decir. Pero va a ser muy bonito la celebración, realmente feliz. Bueno, vamos ahora con las celebraciones que se viven en todo el territorio nacional. En Huancayo se preparan para la fiesta de Santiago. Esta es una de las actividades celebratorias que convocó a 300 niños del distrito del Tambo, quienes demostraron sus gotes artísticos. Huancayo se prepara para celebrar la fiesta en honor a su patrón Santiago, una de las mayores festividades del Valle Mantaro. En varios distritos ya se organizan para conmemorar esta importante fecha. En el distrito del Tambo se desarrolló el cuarto concurso de Santiago 2019, que congregó a más de 300 niños de nivel inicial, pertenecientes a 16 instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad incontrastable. El escenario fue la explanada del Parque Cáceres, donde niños de 3 a 5 años, acompañados de sus profesores, conjuntos musicales y trajes típicos, demostraron su destreza e identidad que caracteriza a los huancayinos. Hay que dar realcia a nuestra cultura, que es nuestro Santiago, ¿no? Aquí celebrando con los niños, disfrutando, que también nuestros niños continúen nuestras costumbres. Es importante, sobre todo. Claro, es importantísimo que nuestros niños estén cultivando nuestra cultura. El primer puesto fue para el Jardín Germinal. Ellos se llevaron mil soles y una tindia de oro. El segundo lugar fue para el Jardín El Manantial, que ganó 800 soles y una tindia de plata. Nosotros como municipalidad tenemos la obligación legal, constitucional y moral de fomentar nuestra cultura, nuestra costumbre de nuestro pueblo, porque el pueblo que pierde su identidad es el pueblo que está destinado a desaparecer. El Santiago es una celebración y fiesta en honor al Patrón Santiago, o Taita Santa, y representa la señal o marcación de los ganados, ovejas y animales que van ataviados con coloridas mantas y cintas pidiendo al apóstol Santiago. Abundancia y fertilidad para la comunidad. Bueno, son días para celebrar nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad lingüística. Es por eso que niños de la comunidad indígena Kukama, en Loreto, entonaron el himno nacional en su lengua originaria. A 15 minutos de la ciudad de Quitos y navegando en Pequepeque, se llega a la localidad de Padre Cocha. Este lugar alberga unos 500 habitantes. 28 familias forman parte de la comunidad indígena Kukama, cuyo significado es trabajo, agricultura y honradez. Un equipo de Té Perú fue testigo de cómo niños, niñas y padres de familia entonan las notas del himno nacional del Perú en su lengua Kukama. En la localidad de Padre Cocha, el colegio bilingüe necesita que las autoridades locales se centren en mejorar la calidad educativa de los pequeños de la etnia Kukama. La familia Kukama destaca por su artesanía y su idioma originario, que muchos docentes bilingües ponen en práctica en el aprendizaje de los escolares. Vamos a otro punto del país, Cusco, que no deja de sorprendernos. Esta vez es el destino elegido para el primer episodio de la serie de National Geographic, Gordon Ramsay, Sabores Extremos, conducido por este conductor. En ella participará el chef peruano Virgilio Martínez y se estrenará el próximo 6 de agosto. Los ingredientes ancestrales y sabores exóticos de nuestra gastronomía estarán una vez más ante los ojos del mundo. Mostrarle a la gente cultura, gastronomía, agricultura y todo lo que sucede, artesanía, todo esto se ve en esta bellísima producción. Gordon Ramsay es un reconocido chef inglés que tendrá una serie emitida por National Geographic. Se llama Gordon Ramsay, Sabores Extremos. Y su primer episodio será en la ciudad del Valle Sagrado del Cusco, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. En este lugar, junto al reconocido chef peruano Virgilio Martínez, recorrerán el altiplano en busca de nuevas recetas desconocidas de la gastronomía andina. Hacemos un juego de competencia, pero que luego termina siendo un compartir, una experiencia de cocinar juntos, pero viendo rápido que nos pusimos en posiciones extremas. Una fue escalar una montaña, luego cocinar en altura. El anuncio oficial de esta serie que integra en sus filas al Perú fue hecho en el restaurante de Virgilio Martínez. Allí se mostraron diversos tubérculos e ingredientes en general, que son usados en el primer episodio de Gordon Ramsay, Sabores Extremos, grabado en la capital del Imperio Inca. La serie se estrena el 6 de agosto, a las 9 de la noche. Tendrá seis episodios de una hora cada uno, en los que recorrerá distintos lugares del mundo. El programa será emitido en 142 países y será traducido a 43 idiomas. Actos de acrobacia, malabares, trapecio y patinaje se fusionan con la época dorada del rock and roll en el espectáculo Let's Rock. Desde la pista, usted hará un viaje por los grandes momentos del rock. Let's Rock ha sido preparado con el más alto nivel internacional y propone un verdadero ambiente musical que acompaña al espectador en un recorrido especial por las más relevantes canciones de la historia de este género. Intérpretes como Elvis Presley, Pink Floyd, ACDC, Queen, son conmemorados en vivo. Esta vez con un protagonista principal, la música, Let's Rock, con 50 artistas en escenas, con un super grupo de música, músicos internacionales, la más alta tecnología y con los mejores actos. La historia gira en torno a Toti, el payaso principal, quien es un rockero de corazón poético, travieso y original. El show tiene una duración de dos horas y son 18 actos que no debe perderse, pues es una puesta en escena pensada en toda la familia, donde además hay patinaje, contorsión, trampolines, danza y barras. La magia ocurrirá bajo una carpa de colores llenas de decoración de la época como posters, motocicletas y long planes. Los rusos bailan rock, acá tenemos a Pavel Glukhov, uno de los mejores coreógrafos del mundo, todo garantizado para que este sea un grand show. Y no les digo los actos que hay, porque hay varios especiales que por primera vez se presentan, inclusive en Sudamérica. Guitarras gigantes, carros antiguos y una carpa brillante son algunos de los elementos que decoran esta fiesta de rock, que puede verla en el gran circo de Rusia hasta el 31 de julio en la esplanada Holguín del Jockey Plaza. Bien amigos, hacemos una pausa, regresarles, contamos todo lo que necesitas saber de la Feria Internacional del Libro de Lima. Con eso y más regresamos. Bien amigos, damos inicio a nuestro segmento dedicado a la Feria Internacional del Libro de Lima. Amigos de Agenda Cultural, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro y les contamos que en este evento cultural, que a estas horas ya está con bastante gente, teniendo en cuenta que a partir de las 11 de la mañana se abren las puertas, sin embargo, a partir de las 5 o 6 empieza a llegar mayor cantidad de gente. Es importante mencionarles que uno de los temas importantes, centrales de esta edición, es el género y la igualdad. Justamente hemos conversado con una representante de la Cámara Peruana del Libro, que nos ha dado detalles respecto a las exposiciones y eventos que hay en torno a este tema tan importante para nuestra sociedad. Veamos. De hecho, las mujeres tienen mucha preponderancia este año. Tenemos más de 126 invitadas nacionales e internacionales, que a lo largo de estos 17 días van a participar en unas diversas mesas, no solo las de literatura, sino también en nuestro eje central, que es Géneros e Igualdades, en las que, por ejemplo, Rosa Montero va a estar conversando con otras autoras también internacionales y nacionales sobre las barreras de género en la industria editorial. Tenemos también mesas como estas de literatura contra el machismo y una de nuestras invitadas especiales, que es Rita Segato, que es una de las voces feministas más importantes de Latinoamérica. ¿A cuántas mujeres aproximadamente participan, escritoras, porque están en un número similar al de los hombres o la participación femenina? Yo te puedo dar la cifra de las que participan en las mesas que organiza directamente la Cámara Peruana del Libro. Son 126 entre nacionales e internacionales, de las cuales 82 son nacionales. Y no solamente a la Blanca, sino que no solamente estoy diciendo Lima, sino que también están invitadas, que están viniendo desde Cusco, de Arequipa, de Trujillo. Estamos realmente invitando a muchas autoras, no solo de la capital, sino más allá. Aproximadamente, si bien en este turno hay cifras, ¿cómo ha sido la asistencia estos últimos días, sobre todo el fin de semana, en comparación de otras ediciones? Podríamos decir que este primer fin de semana hemos tenido un incremento respecto al año anterior del 20%. O sea, respecto al año anterior, que también había sido un incremento en el 2017, ya estamos creciendo en un 20% respecto al 2018. Es a través de la ficción que podemos conocer parte de nuestra historia. Y Oscar Colchado ha reunido las historias maravillosas de seres del Ande en su último libro. ¿Cómo está, señor Colchado? Buenas tardes. Cuéntenos sobre este interesante proyecto que reúne a 21 seres maravillosos. Bueno, escribí estos libros con la finalidad de mostrarles a los maestros, a los padres-familia y a los lectores en general la riqueza de nuestra tradición cultural, debido a que nosotros somos un pueblo que ha desarrollado mucho la oralidad y venimos arrastrando siglos contando cuentos, contando mitos, contando leyendas. Y usted ha plasmado justamente estos mitos a través de 21 seres en 21 relatos, ¿verdad?, en este libro. Exactamente. Son seres maravillosos que trajinan los Andes, son espíritus, son criaturas, son seres mitológicos. Nuestra mitología andina y peruana en general es muy rica. Nosotros somos un subcontinente que agrupa diferentes personajes mitológicos tan ricos como la mitología griega, la mitología de los pueblos de otros continentes. ¿Podría contarnos sobre alguno en especial, de repente, el que llamó más su atención antes de escribir este libro? ¿O quizás el ser maravilloso que más lo cautivó del Andes? Claro, todos son maravillosos en realidad. Pero hay uno que a mí me impactó un poco. Se trata del Olcaigüas. El Olcaigüas es un personaje mitológico que se cuenta sobre todo en Cajamarca. Es un hombre que tiene el cuerpo de hombre y la cabeza de perro. Cuando él mira hacia las nubes, cuando él mira hacia el cielo, las nubes se juntan y de pronto se producen rayos y truenos y se precipitan lluvias. Y es ahí cuando se producen los huaicos, es ahí cuando se producen los aluviones. Y el Olcaigüas presidiendo esas aguas torrentosas montadas sobre un burro o un caballo, avanza, destruyendo con una especie de espada, destruyendo árboles, casas, rocas y todo cuanto encuentra su paso. Usted nos está contando ahora y es como si nos contara un cuento ahora y usted no se imagina la cantidad de gente que hay escuchando el cuento detrás de las cámaras justamente porque es cautivante esta historia. Usted, ¿cómo llevó a usted esta historia? ¿Se la contaron también porque es muy importante la tradición de los cuentos orales en el Perú? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo llevó a usted esta historia? Bueno, yo soy un estudioso de la mitología andina y recorro pueblos siempre escuchando a los narradores orales, sus cuentos, sus leyendas, sus mitos. Y bueno, por supuesto que me contaron sobre la existencia de este personaje, un profesor justamente que era de Cajamarca. Allí él me habló por primera vez de los alcaigüas, pero después ya yo empecé a investigar y me di cuenta de que este personaje existe también en otros lugares con otros nombres. Así en Huaraz se conoce, por ejemplo, como el Huaracui. Ese mismo personaje en Huaraz se le conoce como el Huaracui. Bien, vamos a conocer entonces, nos hemos quedado con las ganas de conocer a los 21 personajes, bueno, seres maravillosos del Ande, los podemos conocer en el libro de Oscar Colchado, que se va a presentar mañana, justamente aquí en la Feria Internacional, el sábado, perdón, en la Feria Internacional. No, mañana. Mañana, mañana se presenta el libro y podemos conocer mayores detalles de estos 21 seres maravillosos en este libro. Volvemos a Estudios, adelante. Bueno, se vive una vida, una fiesta cultural, una fiesta de literatura, hasta el 4 de agosto en Jesús María, para que los próceres de la independencia recuerden que hay 160 stands y 200 mil títulos para poder disfrutar. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Gracias.